Este es el estado que presenta el hall central de Seiza, hall habilitado especialmente para la recepción del periodismo a los jugadores peruanos que acaban de rigar. Y es una prueba elocuente del interés, del excepcional interés que el arribo de la delegación peruana ha despertado entre el fútbol argentino. El ataque de Perú, por supuesto, es lo que más ha impresionado de este eliminatorio. Y Cubilla es uno de sus valores fundamentales. Entonces, ¿cree que la delantera peruana tendrá la movilidad que tuvo frente a Argentina allá en Perú? Bueno, yo creo que el desempeño de la delantera del equipo peruano va a ser tan igual como sucedió en Argentina, ya sea haciéndole frente al representativo argentino como haciéndole frente al representativo de Bolivia. No creo que en ningún momento se sienta mermado el desempeño nuestro. Cubilla, durante los primeros minutos del partido que Argentina jugó con Perú, usted se encontró muy libre para recibir la pelota. ¿Es su característica tirarse a media agua o es un delantero pleno usted? Bueno, la verdad es que yo, digamos, no tengo puesto fijo en la delantera, ya que juego por todos los sectores del ataque del equipo peruano. ¿Cree que el equipo argentino, en términos generales, es flojo futbolísticamente? Bueno, no digamos flojo, sino es un equipo técnico, un equipo dominador que, digamos, no se caracteriza por tener, digamos, jugadores individuales, sino más bien gustan hacer un juego de conjunto. ¿Usted cree que el angustioso triunfo argentino frente a Bolivia es una producción natural de este equipo? Bueno, yo tuve la oportunidad de ver ese partido por televisión y creo que, digamos, el resultado obtenido por la selección de Argentina se debió más que nada al apresuramiento que pusieron ellos, porque tengo entendido que, digamos, era un partido de mucha responsabilidad para ellos, tenía que reivindicarse después de las dos derrotas sufridas en partidos anteriores. Y esto quizás se debió de que, debido al apresuramiento puesto por cada uno de los jugadores, no llegaron a culminar bien las jugadas. ¿Cree que va a ser un partido técnicamente bien jugado o que va a haber mucha fuerza, mucha brusquedad? Quizás por parte de ellos pongan puertas algo de brusquedad, pero nosotros sabremos comportarnos como hasta ahora lo hemos venido haciendo. Muchas gracias, Cubido. Muchísimas gracias. El titiado técnico de la selección peruana de fútbol es el señor Didi. ¿Espera un partido fuerte, un partido brusco o un partido técnicamente bien jugado, señor Didi? Yo no creo que Argentina, ni de parte de Perú, hace un partido brusco, porque las características son más o menos idénticas de buenos jugadores de fútbol. Jugadores que tocan bien la pelota, jugadores que tienen mucha rapidez mental, y por eso yo no creo que haya un cambio, naturalmente, dentro del campo, de buscar la brusquedad. Yo no creo que Argentina tiene mucha categoría para jugar un buen fútbol, porque ya ha demostrado en Lima, y Perú tiene que jugar fútbol, porque me gusta el buen fútbol. Ha jugado ese buen fútbol, y ese buen fútbol, yo siempre procuro insistir en ese buen fútbol. ¿Usted espera del equipo argentino un esquema más ofensivo que el de los últimos partidos? Argentina ha jugado contra nosotros en Lima, y ha hecho un partido muy bonito, un partido que realmente mereció a los espectadores que estuvieron presentes, y por eso yo no creo que acá, en la cancha de boca, la cosa sea adverso. Perú anda bien, moralmente bien, físicamente bien, y yo creo que no tengo problema. Voy a salir limpio, voy a salir para ganar el partido, entonces tengo que salir naturalmente con un esquema más a gusto de esos jugadores, que vengan jugando hasta el momento, jugando un fútbol fuerte, un fútbol produtivo, efectivo, buscando naturalmente un objetivo lo más pronto posible. Si a Didi le preguntaran qué piensa de un triple empate, qué contestaría el técnico de la selección peruana? Yo no creo que no habrá un triple empate, pero si hubiera, estaremos ahí en Santiago, naturalmente en Montevideo, o en Brasil. ¿Le gustaría Brasil? Yo gustaría Brasil porque la selección es simpática, naturalmente en Brasil. Le agradezco mucho y que tenga una feliz estadía entre nosotros. Muchas gracias y hasta el domingo, si lo quieran. Hasta el domingo. Dos hombres del mismo puesto, del mismo país, pero diferentes, muy diferentes de equipo. Meléndez, viene a buscar a su gente, a su selección. Bueno, efectivamente he venido a ver a mis compatriotas y varios compañeros que tuve el año pasado, y rivales como De La Torre, que fue en el mismo puesto que yo. Bueno, ¿qué nos puede decir Meléndez de De La Torre, que es el zaguero central de la selección peruana? Bueno, yo creo que el puesto de él está bien merecido, porque a raíz del campeonato nacional que se inició en Perú, se lo ha ganado y creo que es un hombre base en todos los equipos que se hagan las selecciones peruanas. De La Torre, ¿cómo ve usted a la selección argentina en su fase ofensiva? No, no, mire, por los partidos que hemos tenido la oportunidad de observar al equipo argentino, hemos visto la falta de penetración, la falta de empuje, y yo creo que eso va a contrarrestar bastante en el rendimiento contra nosotros, puesto que es un equipo que no iba al ataque, no se veía fuerza ofensiva. ¿Usted qué ha recibido a sus compatriotas? ¿No los nota muy optimistas? Bueno, la verdad que sí, los noto con bastante ánimo, que han bajado de la nave, de las líneas peruanas, y yo creo que esa es una fase para domingo, que estén con bastante moral. ¿De La Torre cree que el partido puede dar origen a brusquedades, o por el contrario, cree que va a ser técnicamente bien jugado? No, yo creo que este partido debe superar técnicamente al que ustedes jugaron contra los bolivianos, puesto que el equipo de nosotros es casi un corte parecido al argentino, un equipo que juega y deja jugar, yo creo que la cosa es salir mejor esta semana. Muchas gracias De La Torre y que tenga una buena estadía entre nosotros. Muchas gracias a todos los oyentes argentinos. Gracias. Bueno, a usted nos despedimos porque nos vemos acá de rato ya. Hasta luego, Meléndez. Gracias, señor Ricardo. Hasta la noche. Hasta pronto. Los hombres muy importantes en el fútbol peruano. Los dos agueros centrales. Uno jugará contra Argentina, y el otro, el otro está con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.